¡Claro que aplausos! ¡Claro que sí! El medallista olímpico Luisito Pie recibió una merecida recompensa por su estelar actuación en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y es que el gobierno dominicano decidió otorgarle una vivienda en un lugar que será designado próximamente. Luisito Pie es el mayor de cinco hijos, proviene de una familia humilde, por lo que este premio es muy, muy reconfortante para él y los suyos. Orgulloso del pueblo que nací y orgulloso de con la gente que me he criado y orgulloso de lo que me han impulsado. Y darle la gracia a aquellas personas que hicieron posible esto, que lucharon de un principio. Dale la gracia a mis entrenadores, dale la gracia a mi federación que de un principio que confió en mí. Durante la ceremonia Luisito Pie colgó su medalla sobre la bandera de su país y dijo que espera que República Dominicana le brinde más apoyo a sus deportistas, recordar que fue la única medalla del país. Producen Taekwondo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las cuatro, tres centro. Somos tu primer frente de ¡Gracias!